El Ayuntamiento de Guadalajara aprueba la recuperación de la inversión de 688 millones de pesos para los proyectos de intervención urbana en las cuatro colonias colindantes con Huentitán, que deberán realizar los desarrolladores de Iconia, antes de que concluya la administración que encabeza el presidente municipal Enrique Alfaro, quien detalla que también se contempla la ampliación del Parque Natural Huentitán de 6.5 hectáreas a poco más de 14. El plazo del cumplimiento de la ejecución de las obras, dos, el incremento de la superficie del Parque Natural Huentitán de 6.7 a 21 hectáreas, tres, el aclarar, lo platicaba con el doctor Peterson, lo que ha sido un tema de discusión que me parece que necesita ya dejarse con toda contundencia clarificado, el costo real del metro cuadrado de la operación que se hace con el ayuntamiento por parte de la empresa, asciende a 12 mil pesos el metro cuadrado. A decir de Enrique Alfaro, el nuevo convenio con Iconia permite la reducción de un 20% de la densidad habitacional en la zona, que será un núcleo de viviendas sustentables. Además, se aprobó la creación de un convenio modificatorio que haga efectivo el cobro de hasta 50 millones de pesos como licencia de construcción, cobro que desde 2008 había sido omitido de manera anómala. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.